En el capítulo 77 de Ullya, vamos a ver un poco de este amor. ¿Qué opinan de esta parejita? Es una historia muy triste, la verdad. Linda, pero al final es muy triste. No tenemos que hablar demasiado al respecto. No quiero dar spoilers, pero... Oh, por Dios. Sí, final es. Ay, ese peso. Ay, no, esta pareja, aunque son un poco lentos, son lindos. Tienen algo que me encanta. Te he extrañado, Malek. No tienes idea de cuánto lo hice. ¡Oh, Dios mío! Ay... Y yo... Demasiado. Ay, ella es linda. Pero a veces siento que es muy inocente, la verdad. Ok, aquí viene nuestra favorita pareja de todas. No me has depurado ninguna de las llamadas, querida. Uff, Uy, ya está enojada. Quería hablar contigo, frente al lente. Obvio. No van a poder ganar el caso. Ahora, ¿cómo se lo dice? Estábamos esperando este veredicto. Oh, Dios mío. Pero resulta que cuando enfrentas la verdad, ella te conmueve demasiado. No. No se lo digas. El juez ordenó una prueba de ADN. No. Tenemos que llevar a Mehmet a estudios en unos días. Jamás. No puedes decir que no, Julia. Si no sigues las órdenes de la corte, la policía comenzará a meterse. Ya lo veremos. Ya veremos si las cosas serán así o no. Julia. Lamentablemente, la verdad siempre sale a la luz Julia. Y tenemos que aceptarla. No se olviden de ir a descripción y ver el capítulo completo.